Estamos hablando de empresas de tamaño grande, pequeño y mediano, pero concretamente el comercio, el comercio de proximidad, que es el eslabón más débil o económicamente menos potente de todo el comercio, pues lógicamente tiene un problema en lo que yo llamo el sándwich, tiene un problema de costes, por la parte de abajo, de incremento de costes sobre todo derivados de la inflación, costes energéticos, que al final están estrangulando tanto los variables debido a nivel producto como los fijos que están estrangulando los márgenes. Y por otro lado tenemos un problema de demanda ahora mismo, que es que el consumidor tiene menos capacidad adquisitiva y por tanto está consumiendo menos, ya se está torciendo la curva de crecimiento del consumo, se espera que decrezca en el último cuatrimestre del año y entonces tenemos un problema porque no podemos trasladar, ni debemos en un acto de responsabilidad trasladar esos precios en su totalidad al consumidor porque estaríamos colaborando en esta espía de inflacionista. Entonces al final estamos reduciendo márgenes. ¿Qué necesitamos? Pues que el gobierno tome medidas para, por un lado, como bien decía el presidente de la COE, medidas para que haya más dinero en el bolsillo de los españoles. Desde ese punto de vista compartimos absolutamente una bajada de impuestos que se pueden concretar en varias cosas. Hablábamos hace poco de, estábamos hablando ahora de alimentación, la cesta de la compra, pues se puede bajar el IVA de ciertos productos del 10 al 4%, o incluso del 4% al 0 o del 21 al 10%. Es decir, eso estaría poniendo más dinero en el bolsillo de todos los españoles para a la hora de acceder a esa cesta de la compra que se ha disparado en precios. Y luego, pues por supuesto, deflactar el IRPF. Es decir, al final, sobre todo el tramo, existen los tramos autonómicos, que sí que es verdad que tiene un efecto más a medio plazo, porque hasta el año siguiente no lo notarían, pero a todo aquello que tiene que ver con la deflactación del IRPF nacional, sí que tiene un efecto inmediato en las nóminas de cada mes de las personas. Y si cogemos, no a todos, pero a aquellas rentas más bajas, y les damos esa ayuda que es inmediata para poder tener más disponibilidad, al final, esto es como bien decía Antonio Garabendi, la economía se tiene que mover, y cuanto más se mueva, yo creo que todos salimos ganando. Si hay un parón y se deja de vender, no tenemos margen, al final, ¿qué veremos? Pues más desempleo, más cierres de empresas, y es todo en un formato comercial como el nuestro, que yo creo que vertebra una ciudad, que es muy sostenible, medio mentalmente hablando, que es muy cercano a los ciudadanos, y que ha demostrado durante todos estos años que cuando ha habido problemas hemos estado ahí, hemos dado el servicio y la calidad que correspondía.